La ropa y engaña mi corazón Una domina peligrosa Lo que quiere es otra cosa Esa muchacha está loca Se quita la ropa y engaña mi corazón Y hasta me quedé sin tuve por esa bandida Arriesgué mi vida por esa bandida Y se aprovechaba, tan solo dudaba Me negociaba Una bandida peligrosa Una bandida no te chufa Una bandida no te chufa